Según reza una leyenda de las selvas correntinas, la Calandria era una guaina muy cantora y peregrina. Deambulando por los montes con su carga de pesares, iba la guaina cantando armonías y canciones a su paso iba dejando. Por su canto dulce y puro, luego Dios premió a esta China transformándola en Calandria de mis selvas correntinas. Calandria de mis selvas correntinas, Llorar y sufrir, cantar con lágrimas del alma, volar y caer, penar por la selva que mata, sentir su voz cuando la muerte se ha llevado un tiempo azul de alas que no volverá por el camino. Y no vuelve a mí un tierno canto de cristal, un espejito, un frenesí, un regresar de la más allá, con la sombra va muriendo el día. Y es noche eterna mi corazón, como del sol por el viento fugaz, un recuerdo se enciende en tu piel montarán, solo plumas vuelan por mi alma, en el desierto de mi soledad. ¡Gracias! 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 Soy la calandria que solloza por la herida, soy el dolor del monte preso en la agonía, soy el clamor del río por el horizonte, soy la pasión que vuelve en cada amanecer por el camino. Vuelve a mí un tierno canto de cristal, un espejito, un frenesí, un regresar del más allá, con la sombra va muriendo el día. Y es noche eterna mi corazón, rumbo del sol por el viento fugaz, recuerdos se encienden en tu piel montarán, solo plumas vuelan por mi alma, en el desierto de mi soledad.